A uno de los pilares de lo que es la salsa, un genio musical que acaba de partir, el gran maestro Johnny Pacheco. Diría que sin ti, sin Fania Records, no existiría la salsa. Y sin la salsa, no sé qué sería yo. Tu música fue el, como te digo, el soundtrack de mi vida, mientras crecí en New York. Siempre estuviste conmigo y de Nueva York pasó al mundo. Gracias por los recuerdos, señor Pacheco, maestro. Gracias por la música. Sabemos que hay fiesta en el cielo. Y también está, esta noche, en este escenario, para siempre y por siempre cantaremos en tu honor. Rest in glory, maestro. I love you. Grítate tú, pa' ponerme yo, grítate tú. Grítate tú, pa' ponerme yo, grítate tú. Grítate tú, pa' ponerme yo, grítate tú. Su legado musical quedará en nuestra memoria será parte de la historia y el acervo cultural una carrera genial Deja huella y hace eco Vamos a homenajear Maestro Yori Pacheco Quítate tú pa' ponerme tú Quítate tú Quítate tú pa' ponerme tú Quítate tú Es una noche especial Aquí en los premios lo nuestro Le cantamos al maestro Que en el cielo ya está De República Dominicana Le canta el canario Y de Puerto Rico Gilberto Santa Rosa Pa' gozar Quítate tú pa' ponerme tú Quítate tú Quítate tú Quítate tú Mi gente Ustedes Lo más grande de este mundo Siempre me hace sentir Un orgullo profundo Lo llamo Venga conmigo No me preguntan dónde Orgulloso estoy de ustedes Mi gente siempre responde Vinieron todos Para oírme barachar Pero como soy yo siempre Yo me invitaría a bailar Conmigo sí van a gozar Yo me invitaría a gozar Conmigo sí Que cante Mi gente Vamos a cantar A la gente como siempre Seguro de tomar un bello Para arriba Concele Conmigo Puente De la salsa Johnny Pacheco El presidente Que cante Ay mira, 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 mira Para que lo goce Como a mi gente Cante mi gente Acuyo bien Acuyo bien Acuyo bien Cante mi gente Todo con la charanca Y su ritmo caliente Cante mi gente Eso es para que sepan Que la salsa está presente Cante mi gente Que le va Que le va Que le va Para arriba Pacheco Cante mi gente Cante mi gente Pacheco